Noticieros Garza Limón, titulares locales. La empresa Delfai confirmó la instalación de una nueva planta en la ciudad de Durango y alcanzará la cifra de 8 mil empleos generados en la entidad, informó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Informarles a todos los duranguenses la expansión de operaciones aquí en Durango de la empresa Delfai. Delfai opera en Durango desde el 2010. Genera actualmente 4 mil 600 fuentes de trabajo. Se prevé que Delfai II inicie operaciones en junio de 2016 al 100%, laborando 3 mil 450 empleos. La toma que hizo la CNC en las oficinas de la Zagarpa fue pura simulación, así lo expresó el dirigente del grupo Revolución en el PRD, Juan Carlos Deraz Cabral. No se puede hablar de partidas porque no sabe ni siquiera cuánto se va a aprobar en ese aspecto. Creo que a nadie convence ese tipo de movilizaciones porque es bien visto lo que se puede hacer en favor de los campesinos, pero ya el campesino ya no cree firmemente en ese tipo de cuestiones porque son mejoralitas. En lo que va del mes, la Secretaría de la Defensa Nacional ha destruido más de mil plantíos aquí en Durango, en toda la sierra, con este operativo de Sierra Madre. Así lo aseguró el general de la décima zona militar, Adolfo Domínguez Martínez. Aquí en Durango es la producción de los plantíos de la amapola y se ha detectado también laboratorios precisamente para procesar ese tipo de droga. Ahí están los resultados que se han obtenido en el área también serrana del estado. De los nuevos docentes que se contrataron el año pasado, seis abandonaron sus plazas, de tal manera que no se presentaron a la evaluación que para ellos, por estar bajo una nueva ley, era obligatoria y aparecen dentro de los 290 maestros cesados a nivel nacional. Así lo explicó Héctor Vela Valenzuela, Secretario de Educación en el Estado. Y sí, efectivamente, entiendo que hubo seis casos. Nosotros teníamos un informe en donde no teníamos ningún caso de ese sentido, pero incluso decirlo de esta forma, tan no lo teníamos, que son gentes que eventualmente y ya habían, habiendo sido de nuevo ingreso, habían abandonado las actividades antes de la evaluación, por eso es que no se presentaron, fue una inasista. Arranca Arrendavit, un nuevo esquema del Infonavit que consiste en arreglar viviendas abandonadas para posteriormente rentarlas a un bajo costo. Esto con opción a compra, así lo manifestó el director nacional de este esquema, José Alvear Mandonado. El programa consiste básicamente en una parte de la vivienda recuperada que tiene el Infonavit en el estado de Durango, como en otros 27 estados de la República. Rehabilitar esa vivienda, remozarla, rehabilitarla y dejarla una vivienda como nueva, como la pueden apreciar. Noticieros Garza Limón, titulares locales.